El número 15, y esto fue lo que a ella se le ocurrió, se escucha decir precisamente en un audio, el festejo se dio en la Plaza Centenario en Magdalena, Colombia, y como señalamos, todo fue prestado, el vestido fue enviado desde Venezuela, de donde es originaria Wendy González, el festejo tuvo lugar el pasado 7 de julio, y acompañaron a la quinceañera, además sus padres, la abuela, y amigos cercanos, no podía faltar el vals, los primeros pasos lo dio con el papá, y luego con la feliz madre. Dice, amiga, te luciste, Dios te llene de tu vida, y la de tu familia, de mucha prosperidad, le comentaron precisamente a la mamá, tenía que sacar la fiesta de los quinceaños, lo hizo en una plaza pública, y pues todo salió bien. Una mamá es capaz de todo por ver feliz a sus hijos, dice. Es correcto, mi estimada. Y ella de una u otra manera lo logró. Así es. Bueno, vamos a una nueva pausa.